En temas de pichajes, que tú ya tienes un lugar disponible de no formos en México, ya que ya en el Corozo no va con la parte del equipo, ¿ya solicitaste un jugador o te quedas con tu clientela actual? No, estamos trabajando al respecto, estamos haciendo un scouting de jugadores y bueno, para insertarlo y obviamente no pensando solamente en lo urgente, que es obviamente el inicio del torneo, sino pensando en lo importante que va a ser este proyecto a largo plazo. Así que bueno, estamos trabajando mucho en eso y bueno, pasándole los nombres y las posiciones a la directiva para poder insertarlo. ¿Otro jugadores? No, no, yo no miro nacionalidad, yo miro jugadores que reúnan la característica para el modelo de juego y que le puedan servir, no solo para el modelo de juego nuestro, sino para el medio mexicano, que es un medio muy competitivo. Entonces estamos buscando, trabajando duro en eso. No miramos nacionalidades, no miramos nombres, no miramos, nos abocamos más en la característica del jugador para el modelo de juego y obviamente para el medio. Gracias. Siguiente pregunta, Gabriel Ramón. Gracias, Gabriel. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Preguntar, te has hace prácticamente una semana del debut como técnico en México. ¿Cómo ves a tu plantel? ¿Se te da, no sé, un gran porcentaje de ellos? ¿Y cómo los has visto? ¿Cómo los encontraste? Sobre todo anímicamente hablando. Lo futbolístico y lo físico pueden mantener en algún aspecto, se recupera. Pero anímicamente hablando por lo que pasaron tus futbolistas. Pero, y también sobre todo preguntarte, ¿qué tan urgente es que te llegue ese último no formato mismo? Bien, sí, obviamente. Lo vi con mucha expectativa, que está asimilando mucho la idea. Estuvimos hablando grupalmente, individualmente. Y creo que se han abocado muy bien el trabajo a la idea y eso nos deja muy tranquilos. Y bueno, con ganas de hacer un buen torneo. Lo vi muy entusiasmado. No, y sí, obviamente. A ver, el tiempo es tirano. Obviamente que empezamos tarde. El equipo estaba licenciado. Y obviamente que hay cambios. Tienen que conocernos, conocerlos nosotros a ellos. Colectivos, individualmente. Y bueno, el tiempo es primordial. No lo tenemos, pero bueno, estamos acelerando esos procesos para que, bueno, poder que ellos asimilen la idea y empezar lo mejor posible. Por eso me gusta separar lo urgente de lo importante. Hay cosas urgentes que las estamos tomando más rápidamente y cosas importantes que va a llevar un poco de tiempo. Pero en línea general estamos muy... Son jugadores profesionales que han jugado con este sistema, con un modelo similar, aquí o en otros lados. Y lo han asimilado muy rápido. Con respecto, obviamente, a las incorporaciones, cuanto más rápido vengan, mejor. No es fácil, no es un mercado fácil. Y bueno, está abierto un tiempo más largo hasta, no me equivoco, hasta fines de enero. Entonces, obviamente que a veces no es fácil incorporar. Pero bueno, estamos trabajando al respecto para que, bueno, para que en junio no tener ese problema de que no rindió o de cómo los ubicamos. Entonces, trabajar a corto, mediano y sobre todo a largo plazo con las incorporaciones. Gracias. Paco, adelante. Profesor, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por su tiempo. Feliz año. Gracias, igualmente. ¿Pudiera arreglaros un poco con el poco tiempo que tiene? Yo diría que es el mismo, pero es lo que hay que trabajarlo. Tendrá solamente un partido de, pues para ver qué puede parar para enfrentar a Tigres. ¿Qué es lo que ha hecho Borges para trabajar? Porque vaciar toda la vida de juego es muy complicado, algunas referencias de juego nada más. Dejarle tal vez un poco, no el control a los jugadores, sino como ciertas decisiones a los jugadores, para el arranque, para tener un plan de juego, vamos, una ruta de juego. Es su primera vez como entrenador de este lado, ya conoce la liga, ha cambiado un poco de aquellos años a los que está ahora. Tiene un poco más posicional el equipo de León, ahora es un juego mucho más directo. A eso que se ha enfrentado, ¿qué referencias les ha dado? ¿Qué es lo que espera de su equipo y en qué punto les gustaría que juzgaran su trabajo? ¿De arranque o que viene un poco más de tiempo? Gracias. Bien. No, obviamente que utilizamos todos los medios ABIO y AVER para poder acelerar esos procesos de entendimiento, de que ellos conozcan la idea. Llámese video análisis, videos en táctica para que comprendan, campo, charlas individuales, charlas colectivas. Obviamente que de repente hay muchas aristas en lo que es el modelo de juego y van a llevar un tiempo. Entonces queremos dividirlas bien, organizarlas, porque a veces la sobreformación puede llegar a perturbar. Y bueno, tenemos que hacer, obviamente que podemos acelerar cosas, pero otras que llevan su tiempo. Entonces queremos ser ordenados en ese sentido, ubicar cosas grandes para que la comprendan, para que la puedan llevar a campo rápidamente y después con el tiempo ir mejorándolas. Pero creo que nos hemos abocado a ese conocimiento y poder disimular ese poco tiempo de trabajo que tenemos. Gracias. Omar, adelante. Gracias. Buenos días, profe. Omar Roselera, de Televisa de Ibagu y de la Poderosa RPL. Bueno, profe, habla en plural de refuerzos en su análisis, considera que a lo mejor falta más de uno. Y por ejemplo, en ese noveno no formado en México que falta, el equipo lo quiere ofensivo. En ese análisis que ha hecho en menos de una semana de trabajos ocupa un defensor. ¿Cuál es la prioridad para ese noveno jugador, ofensivo o defensivo? Bien, con respecto a que es un puesto vacante en cuanto a no formados en México, es un rompecabezas grande, porque tenemos en diferentes posiciones jugadores formados en México, jugadores extranjeros. Entonces, obviamente que uno tiene que ir armando y viendo qué posibilidad y dónde lo usa, pero de repente tiene un mexicano que reúne esas condiciones y lo usaría en otra posición. Y entonces es una especie de rompecabezas que permanente estamos moviendo para, bueno, si utilizamos esa pieza tiene que obviamente ser un jugador que haga la diferencia y que de repente en el puesto que tiene que ser mexicano, obviamente que tengamos las cualidades que nosotros buscamos. O sea, no estamos atados solamente que el extranjero tiene que ser en tal posición, sino a las características y obviamente que va de la mano al tener una bala en el cartucho de utilizarla y utilizarla bien. No hay prisa por traerse, no puede venir en las fichas 4, ya después de la análisis que hagas uno de los primeros partidos oficiales, ¿eso es bueno? Sí, obviamente, de los partidos y obviamente de conocimiento con muchos chicos de la casa, ¿no? Creo que la desventaja que de repente tenemos nosotros como cuerpo técnico es que de repente a los chicos que han jugado menos, no los conocemos. Si de repente al grueso del plantel que han jugado tanto la liga como la Conca Champions o en el Mundial de Clubes, tenemos cierto conocimiento y a otros chicos que lo estamos recién ahora conociendo en estos días. Entonces creo que va un poco por ahí ese tema. Gracias. Julio, adelante. Desde el lado, profesor. Buenos días. Buenos días. Júlio Sorcero, de TV Azteca. Bienvenido a Guanajuato. Por las herramientas que tiene ahora y que será el 90% de lo que será para el resto del torneo más, lo que se añade en cuestión de cualidades, en cuestión de estilo, porque tiene ya muchos años jugando junto a este equipo, ¿cómo lo ve jugando? Porque también la liga de los guayos es diferente a la mexicana, el plantel es distinto. ¿Cuáles van a ser las bases del juego de babas? ¿Un juego oposicional? ¿Va a ser el intenso de recuperación? ¿Con mejores bases defensivas? ¿O un juego siempre agresivo, siempre por los sistemas? ¿Cuáles son las ideas? Y también más que tener el juego de baba, ya con las herramientas que vio en el otro. Bien, obviamente que las ligas son muy diferentes, muy diferentes, pero bueno, no deja de ser fútbol en sí. Es una liga donde de repente hay muchos más equipos competitivos, muchos más equipos competitivos, y eso hace que uno tiene que armarse bien, trabajar y tener un plan de juego acorde para cada rival. A ver, a mí en el fútbol me gusta un fútbol total, de que abarque la mayor cantidad de aristas posible que puede tener un partido, o un modelo de juego, o un plan de juego acorde al rival. En líneas generales, nos gusta el posicionamiento, buenos posicionamientos para tener la pelota, nos gusta, insistimos mucho en lo que es la presión tras pérdida, en un equipo que sea intenso en todo momento. Sí, sí me gusta la posesión, pero sí con un propósito. Sí me gusta tener la pelota, ser ofensivo con un propósito, que es atacar al arco rival, no un juego posicional por el simplemente hecho de tener la pelota y acumular pases, como decimos nosotros, en lugar de hacer un costado. Nos gusta ser verticales, no quiere decir que seamos directos, no quiere decir que en un momento tengamos que, en una jugada, resolver y ser directos. Pero no optamos por el juego directo, sí por el juego vertical y esa posición de repente que sea hacia adelante como para poder agredir. Y después en todo momento, un equipo, como quieren todos los técnicos, un equipo corto, que sea ofensivo, que sea dinámico, que sea presionante y que a lo largo del tiempo tenemos momentos muertos del partido, momentos que son del rival, porque obviamente no vas a dominar los 90 minutos y en esos pocos momentos que pretendemos que el rival domine, saber que tenemos que hacer defensivamente para poder tener transición y si ser ofensivo al mismo tiempo. Y después, bueno, en gran porcentaje de partidos, ser un equipo ofensivo que domine. Y bueno, eso es un poco la característica de nuestro juego, que después obviamente nos encontramos con rivales que también proponen, que tienen sus momentos de juego. Y bueno, están nosotros a trabajar y saber identificar los momentos que son nuestros, aprovecharlos, los momentos que son de rival y que esperemos que sean los menos posibles, saber qué tienen que hacer para defender y poder atacar en ese momento. Resumo que es un juego intenso. En ese sentido, ¿cómo ha ido el trabajo con Ferraro? Porque este equipo tiene un tipo de jugando puntos, sobre todo fue muy poco el descanso de este plantel y tenía un rendimiento bajo. Al minuto 60, 65, el técnico comenzaba a hacer cambios, el técnico anterior, porque ya no daba el fondo físico de ese equipo. Pero aunque tendrás un equipo más intenso, ¿cómo va a ser el trabajo para ese fondo? Porque vas a necesitar mucho trabajo de pulmones. Bien, obviamente que Mauricio Ferraro es el preparador físico principal nuestro, tiene su labor en la parte de física, pero creo que sería un error separar la parte futbolística de la física, porque el individuo es uno, el grupo es uno, y creo que tenemos que trabajar colectivamente con todo el staff del cuerpo técnico para la mejor versión individual y colectiva. No sirve de nada tener un buen preparador físico que trabaje fuerte, trabaje bien, como lo trabaja Mauricio, si de repente no lo acoplamos y no lo anexamos con el trabajo de campo. Creo que tenemos una buena sinergia en ese sentido, en cómo llevar las sesiones diarias para que el equipo sea intenso, dure obviamente la mayor cantidad de volumen posible en el partido, con la intensidad debida y con el juego debido. Creo que en eso nos hemos anexado bien y bueno, ya los tiempos en el fútbol han cambiado, ya no son esas pretemporadas largas y tediosas que habían en otros tiempos, que tenías un mes de preparación física, ya ahora prácticamente estás compitiendo y tenemos que anexar eso. Y bueno, nos creemos fuerte en el sentido de entrenar al equipo a lo largo del año, no solamente una semana, dos semanas, tres semanas para generar esa base física que es importante, sino hoy día creo que hay que sostenerla durante todo el año, hasta el último día, hasta la última semana de competencia. Creo que en eso hay una sinergia muy buena y esperemos implementarla aquí también. Respecto a usted, capitán, ¿lo vas a mantener como ha estado entre Pesillo o Rodolfo Cota? Me llamó mucho la atención lo que trabajaste en Uruguay, en el caso de Ana Melina, que él mismo dice, yo no soy un jugador de tanta personalidad para tener la voz de mando en un plantel, pero tal vez por mi juego, presentaba un ejemplo y era la capitán. Ahora, ¿cómo lo vas a estar? Bien, a ver, con respecto al capitán, los capitanes, una cosa es llevar la cinta y otra cosa es ser capitán. Y eso creo que lo tienen que tener claro todos los jugadores, todos los planteles. A ver, obviamente que tenemos hombres muy importantes como Rodolfo, como Tessi, como Elías, como Mena, que hacen tiempo que están acá, y son el pilar nuestro y nosotros nos basamos mucho en eso, y eso es importante. Esos son los capitanes. Después la cinta se verá en el partido, a veces es incustancial, a veces la lleva a otro porque hay un cambio, una expulsión, una lesión, pero eso para mí, sinceramente, es secundario. Los capitanes son capitanes con cinta o sin cinta. El tema de Alan, obviamente venimos de un club que sí da prioridad, que sí da su oportunidad a los jugadores de la casa, y para mí fue oportuno, de repente, darle esa posibilidad al chico de la casa, porque representa lo que es la institución. O sea, es un gran base, un 80%, 85%, 90% en su momento, son jugadores formados en la cantera, y bueno, creo que era como un premio para ellos. Alan era uno de ellos hace un tiempo que, por más de su juventud, hace mucho tiempo que estaba en esa primera división, pero bueno, teníamos a nuestros referentes que con cinta o sin cinta lo hacían de la mejor manera. Gracias. Última pregunta, Paco. Profesor, te saludo a Paco Montes de Fox Sports. No sé si ya te lo cuestionaron, pero bueno, preguntar específicamente cómo encontraste al equipo, cómo lo has levantado anímicamente después del fuerte golpe que reciben en el Mundial de Clubes, porque obviamente un golpe muy fuerte, claro, es otra historia, otro cuerpo técnico, vendrá un nuevo proyecto, pero cómo lo encontraste y cómo ha costado levantar a estos jugadores después de ese golpe tan fuerte. No fue necesario hacer énfasis en levantarlos anímicamente, ya el primer día uno lo ve muy dispuestos a trabajar, con sed de revancha, no de revancha, porque para mí en el fútbol no hay revanchas, hay nuevas posibilidades, pero sí de aferrarse a una nueva posibilidad que es este torneo. Lo oí muy bien, muy abocados al trabajo, muy dispuestos, abiertos sobre todo, abiertos sobre todo al vaivén, que le podemos nosotros dar como cuerpo técnico, muy dispuestos, preguntando, muy atentos a todo. Creo que no fue necesario hacer énfasis en la parte anímica, porque creo que lo vimos muy bien. Sí lo vimos muy abocado a lo que es el trabajo, a querer saber permanentemente y eso creo que es importante. ¿Qué tanto ayudará para lo que tú quieres mostrar, proyectar en tu estilo el hecho de que, bueno, tú estás a la Nerina, Gonzalo Napoli, que está Viñas, que está también el diente López, ya se le dice a este león uruguayo, ¿qué tanto te ayudará para poder proyectar? No, a ver, son cosas diferentes, porque, bueno, el caso de Viñas y el diente son jugadores que no estuvieron con nosotros y tienen, digamos, el mismo desconocimiento que tienen los demás para conmigo, para cuerpo técnico, para la idea. Obviamente, el caso de Alan y de Napoli son jugadores que han tenido, sobre todo Alan, desde que yo me retiré, fue dirigido por mí, jugó casi siempre, conoce la idea a perfección, Napoli también, por más que trabajó solamente el último año con nosotros, porque fue un refuerzo para el club, y obviamente que sí, obviamente, me imagino yo, trasladándolo a la época de uno como jugador, que a veces esas charlas en el vestuario y demás sirven para, bueno, a veces una pregunta que de repente no nos la hacen a nosotros, es la de ellos y esa interacción que creo que puede llegar a, me imagino que puede llegar a pasear en el camerino y en esas charlas internas que suma muchísimo entre los jugadores. Muchas gracias, por favor. No, por favor. Profe, buenos días. Buenos días. Al año pasado, el Club León tuvo como una prioridad en el tema internacional. Este año tú también tienes el torneo de Ipsco, tienes, obviamente, la Liga de México. ¿Tú priorizas algún torneo? En este momento en clausura, porque bueno, es lo que tenemos por disputar por delante, estamos abocados a él y bueno, llegando, llegado ese momento, obviamente que vamos a tener el foco en dos torneos y son los dos importantes y vamos a ir por todo, pero en este momento, bueno, el Fistur nos da la posibilidad de pensar solamente en un torneo, así que bueno, nos aborcaremos todo en él. Listo, muchas gracias a todos. Buenos días. Vamos a las órdenes. ¿Van a ocupar las salas y estamos? Bueno, vamos a las órdenes. Gracias.